Y aquí está una mala noticia porque aquí no se queda afuera las próximas semanas. Es un jugador importante en el medio campo del conjunto de la América. Y aquí entramos al tema Mario de los refuerzos. ¿Qué tanta exigencia sientes que habrá en las próximas semanas con los refuerzos de la América? Con esta inquietud de los seguidores de la América que no están tan conformes con los jugadores que se han contratado para este torneo. Aunque uno de ellos me parece que juega muy bien, ya lo demostró Sendejas, muy participativo, toma la pelota y provoca sensación de peligro. Me parece que Sendejas por lo pronto ya ha sido un jugador que ha dejado una buena imagen en su presentación. No, y aparte Beto, en verdad, lamentable la decisión de Aquino. Caray, qué mala suerte. El partido pasado se desgarró de una u otra forma, no pudo finalizar la temporada y ahora se le complica el inicio completamente. Es decir, aparte es una operación muy difícil, muy difícil la operación del quinto metatarsiano. Bueno, pues ojalá y pronto se restablezca. Yo creo que los volantes que tiene la América para esa posición no deben tener ningún problema. Está bien abastecido, está bien desforzado. Por supuesto que esa posición, que es la más difícil, tiene jugadores para resolverlo. En cuanto a los refuerzos, yo te digo, Beto, son muy buenos refuerzos, muy buenos. A mí en lo particular me gusta mucho el chico de Santos, Otero. Valdés. A mí se me hace un muy buen jugador, puntero, puntero, como decían o como dicen los argentinos, win-win por la línea, que es lo que quería Solari. Yo creo que la América está, Beto, muy completo a la afición. O sea, Otero, te refieres a Otero. Muy tranquilo. A Otero, que también llega de Santos Laguna. Sí, bueno, en el caso de Valdés, creo que es un jugador que tiene mucho fútbol, que fabrica mucho fútbol de media cancha hacia adelante, que tiene gol. Un jugador que está extrañando, creo que Santos Laguna, en este inicio de torneo. Dionisio, ¿quién es el sustituto natural de Aquino en la media cancha del equipo americanista? No encuentro el sustituto natural, Beto, porque hay que recordar que la eliminator, más bien en la liguilla anterior, uno de los que les hizo falta a la América fue Aquino. Y en todas las mesas siempre se habló de que a la América le terminó pesando la ausencia de Aquino, por más que tuviera ahí a Richard Sánchez, por más que tuviera a Madrigal, al Mono Osuna, y Madrigal que ya no está para este torneo, el tema de este otro muchacho Náveda también. Bien, entonces, este, da la impresión de que no tiene sustituto. Ahora, hay que ver, si son ocho jornadas, yo no sé qué tanto esto, más que complicarle, le pueda facilitar, por supuesto, a Santiago Solari. ¿Y a qué me refiero? Porque hoy encontramos en esa posición, o más bien en el medio campo, encontramos a Diego Valdés. Y entonces, Diego Valdés lo puede retrasar un poquito, como un volante mixto, para hacer entonces esa pareja con Richard Sánchez, pero hay que ver si tiene que cambiar o no el dibujo, que tampoco él es muy flexible en el dibujo táctico. Entonces, si es una va, no hay sustituto para Pedro Aquino, lo vimos en la liguilla anterior, y por más que pueda poner a alguien para cumplir el trabajo, no va a llegar a los niveles de Pedro Aquino. Una presión que el América está acostumbrado a tener, pero que ahora Paco aumenta en la medida en que esos aficionados que en el pasado no tenían voz, ahora la tienen en las redes sociales, y puede llegar a ser muy ruidoso, muy escandaloso, puede volverse un auténtico barullo, y una fuerte presión lo que ocurre en las redes sociales, que en este momento han presionado fuertemente o cuestionado la labor del director deportivo, también la forma de contratar, el funcionamiento del equipo del América, que no es muy espectacular con Solari, pero a final de cuentas es importante tener efectividad y solidez y rentabilidad, aunque claro, sería un lujo tener mayor vistosidad futbolística en la cancha. Sí, presionado está, y ya lo mostró en el partido contra Puebla, ¿no? Solari cuando ingresó al terreno de juego, y bueno, todo lo que sucedió, y eso se permea al vestidor, al futbolista, y también en la sensación que tiene el público, ¿no? Porque el reflejo del equipo, la cara visible es la del técnico, y en ese sentido Solari, bueno, creo que se equivoca. Va a estar muy presionado, ya tuvo dos torneos en donde no pudo mostrar para qué lo trajeron, porque al final lo traen para ser campeón. En América te traen, y Mario no me dejará mentir, te contratan para ser campeón. No te contratan para, es que queremos proyectar a los jugadores de fuerzas básicas, o queremos un fútbol vistoso, no importa si ganas o pierdes, no. Te contratan para ser campeón. Solari no lo ha querido decir. Recordarán cuando le preguntaron, ¿a qué vienes? ¿Te comprometes para ser campeón? No, bueno, venimos a trabajar, bla, bla, bla. No dijo venimos a ser campeón, él lo sabe. Entonces, ahora con los refuerzos, porque mira que le trajeron los refuerzos para mí idóneos. Me faltó Jonathan, ¿eh? Jonathan, claro, y Valdés, y los que se acumulen. Bueno, tiene un gran equipo. La lesión de Aquino sigue complicada, ya lo decía Mario, no es sencilla. O sea, a veces te operan, a veces no te operan, buscando una recuperación quizás sin lo que significa la operación, normalmente con el riesgo de que recaigas. Con la operación, bueno, van a ser esas ocho semanas y después la recuperación total del jugador. Sí, pieza clave aquí, ahora sí tiene con quién sustituirlos. Y ahí está Richard Sánchez y al que le quieras agregar. Alguna vez ya Valdés jugó ahí como un segundo con tensión, obviamente con mucha más salida. Tienes de dónde echar mano, no hay duda. No hay ningún pretexto para Solari para lo que resta del torneo.